Bueno, 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 comunidad Warhammera del Rincón de Marco, vamos a comenzar la última misión de Dan of War 3, señores. La última misión, un juego que nos ha traído muchas emociones, o por lo menos a mí me ha encantado, veamos. Es una carrera hasta el palo picudo, tenemos que ganar a los Eldars. Esta es la lucha final, el camino final hasta mi premio, dice Gorguts. Sabes lo que quiere decir, ¿verdad? Que todos tenemos una posibilidad de morir para que te puedas hacer más poderoso, dice Zapnoggin. ¡Exactamente! Dice Gorguts. También quiere decir que todos los orcos aquí podrán arrasar, arrasar entonces. Reunamos a los chicos y asaltémoslos, digo, soltémoslos. No tan rápido, no es tan fácil, los Eldars y los humanos están delante de nosotros en nuestro camino. Tenemos que encontrar una manera super lista de romper sus filas. Yo sé la respuesta, jefe, la gran bella. Mis Grodds la pondrán a funcionar, dice Wasmaca. Despliega a tus chicos y yo te la llevo. ¿Escuchasteis, chicos? ¡Vamos! ¡Aguaaaaa! Y ya va, ya va, ya va, no escuché los datos de inteligencia, veamos. Ponedla a topes, chicos. El jefe necesita a Bella en la batalla matando a Eldars y humanos. ¡Arrancadla! ¿La vamos a utilizar, jefe? Pregunta el Gredshin. Por supuesto, los humanos y los Eldars nunca han tenido una pelea antes como la que Bella les va a dar. Te puedo... Mis recetas son especiales. No la llamo Bella por su apariencia. A ver, ya va, que no vio esto. Y ahora veamos qué dice. Maqueaos a gargajo. Maqueaos a gargajos. ¿Qué es esto? Wasmaca ya casi está listo, jefe. Último paso. Los Grodds están acabando de maquear a la gran Bella. ¿Estáis maqueándola? Eso es. Wasmaca quiere que estés súper guapa. Te voy a dar ventaja, dice Gorguts. Como ese mecánico no esté en su cabina cuando baje ahí, ¡os mato a los dos! A sus órdenes, jefe. Ok, vamos a convenciar... A convenciar, jejeje. A comenzar. Veamos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué se supone que es esto? Un Madred. Aquí tenemos a Bella. Y acá tenemos a Gorgut. Si nos están poniendo estos, debe ser por algo. Así que comencemos. Dice, el templo de Kain, superficie de Acheron, misión 15, choque de leviatanes. Tras el contratiempo sufrido por el bombardeo del Inquisidor, Gorguts y sus chicos vuelven a la lucha con más ganas y más armas que nunca. Está listo para por fin conseguir la lanza de Kain. Aunque las tropas de los Cuervos Sangrientos, de los Eldars y del mismo Autarka Kair se interpongan en su camino. Bueno, ya veremos qué pasa. Comenzamos la última misión de Dan of War 3. Y dice, están machacando mi campamento. Tengo a los humanos encima. Y sin Wasmaka. Ok, aquí está. Como prometí. La gran Bella. Tengo la computadora un poco lenta. Ese es Morco, dice un Morco. Morco está con nosotros. Dios mío, pero tengo la computadora muy lenta. Bueno, yo les voy a decir algo. Esto es un poquito, no sé, extraño ver a tantos marines espaciales cayendo y muriendo como si nada. Me parece ligeramente anti-trasfondo. ¿Qué hace esto? Vamos a ver. Ya sabemos qué hace. Un poco de guerra por aquí. Un poco de guerra por allá. Los marines espaciales morirán. Salud del campamento. Sí, que os sirve de elección. Si os metéis con las cosas de Gorguts, debéis esperar a morir. Ya hemos derrotado a los cuervos. Les hemos dado su merecido. Estoy orgulloso, Wasmaka, dice Gorguts. ¿Lo habéis visto, chicos? Un montón de humanos y Eldar bloquean el camino hasta el palo picudo. Tú y Bella vais a arrasarlos. Bueno. Vamos a comenzar por su... Esa gran puerta está en nuestro camino. Sí, ya sabemos que esa es una indirecta para que la destruyamos. Pero primero vamos a poner el campamento lo más bonito y económicamente estable que podamos. Dice... El puño cohete de Bella puede derribar rápidamente la puerta. Gretchins, Gretchins, Gretchins. Construyan aquí. Construyan un punto de escucha para su líder Marco y su líder Gorguts. Gretchins, Gretchins. Vamos a comenzar recogiendo toda la basura que podamos. Un poco de basura por aquí. Un poco de basura allá. Aquí también. Allá. Un poquito aquí arriba. Un poquito aquí abajo. Y ya tenemos la suficiente basura como para causar estragos a los marines espaciales y a los cabezas picudas que nos están esperando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué quieres? Lo que necesitas es lo que necesitamos hacer. Cuando terminen allí, por favor, construyan una pila de armas que no la veo. Tenemos que poner a actualizar todo lo que podamos. Con el puño de Bella vamos a destruir eso. Eso es todo. Vamos a hacer unos saqueadores y unos peta tanques y vamos a ir avanzando. ¡Ey, esos cretinos elders nos están mandando cosas para derribar a qué! Mejoramos aquí. Muy bien. Y ahora vamos a mejorar la salud de la infantería. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a movernos para acá. Dejadme ver ese acero afilado, chicos. Los celdars se secan y lo vais a tener que usar contra ellos. La pregunta es, ¿dónde coño estará Kair? Vamos a enviar a estas escuadras a que obtengan unos refuerzos y vamos a enviar a estos hacia allá adelante. El ладно. Por favor. El al chocolaterina no se ocupará el alchecamb Monten ¡Cuando a algunas muñecesijuana! ¡Nas muñeces tus marcas! ¡Cuando a alguna comandad! ¡Cuando a un piñe que ¡Suscríbete! Oscira! ¡Alas está. Oscira! Oscira, haldez. ¡Sabes! ¡Lo que tenemos, chicos! Uy esos guardias espectrales le están dando duro a la pobre bella ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Wow! ¡Qué guerra tienen allí los marines espaciales y los Elders! ¡En serio! Y ahora por supuesto vamos a llegar nosotros también a unirnos a la fiestecilla y les vamos a tirar esos meteoritos ahí en el medio, por si las moscas Ay, 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 ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Por qué hay que los Zeldars se harán con la lanza en el día de hoy? Y ahora va a caer Solari aquí, ningún Xeno tocará la lanza mientras yo viva Ayayayayay, esto cada vez se pone más emocionante, en serio Está escrito ORCO No, 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 no Parece que estamos en racha Nuestras almas no descansarán Claro que no van a descansar, hijos de puta Sobre todo si apoyan a Kyrie Vida de 39, hoy sí headlines Yeah, es muy claro Ya sabes, señor Se brave No, no no No, no, no No, ya no Nuestra almas no 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora tengo miedo Me están atacando duro allá Me está cayendo La pobre Bella Creo que mejor nos alejamos un poco Si no va a caer Bella Y no quiero que caiga Bella ni un poquito ¡Suscríbete! 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 Vamos a apurarnos, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Maldición, va a caer Bella, va a caer Bella, no puede ser, no puede ser, nos van a tumbar a Bella. No puede ser, cayó Bella. Ahora tenemos que ver si podemos apurarnos y no nos vamos a joder y eso no está nada bien. No quiero perder todo lo que he hecho hasta ahora. Es que esta misión está un poco difícil, créanme. O sea, no está difícil, difícil estuvo todo ese problema que hubo allí adelante ahorita. Lengben, south-west de su posición. El Megabos, es de la cabeza grande. El Nile de las mares. El Megabos al aquí. El Nile de la cabeza. No, es tu favorito, la behavior, perrocha. o nos apuramos o nos vamos a morir, termina de llegar Gorguts, todo depende de ti ahora muy bien, ahora tenemos a Gorguts aquí, quizás con Gorguts podamos alcanzar la victoria que tanto necesitamos o quizá no lo cierto es que nos quedan solamente 4 minutos para ganar ataquen, maldita sea, ataquen, ya casi cae el titán, ya casi cae, ya casi cae, solo 3 minutos va a caer así, cayó cuanto más grandes son, más fuertes explotan, dice Gorguts he fallado a la dama, dice el caballero imperial supongo que es hora de llevarme mis trofeos Gorguts, esto no ha terminado y ahora que va a suceder juntas ya podemos ver la vidente Macca adivinó que la profecía y la lanza y toda esta empresa no era sino una elaborada trampa aún así, la lanza de Cain, por la que tanta sangre se derramó seguía al alcance de aquellos, seguía al alcance de aquellos que la deseaban es decir, Gorguts no y llegó Cain Gorguts llegó primero pero Cain lo desafió y en una rápida batalla lo aniquiló oh, no puede ser mataron a Gorguts yo no quería que mataran a Gorguts no, Gorguts, quítate ¿qué? en el momento de alzarse con la victoria la trampa sorprendió a Cain y fue su sangre la que fue derramada por la lanza no era el arma de un dios Eldor sino una baratija para traernos como corderos hacia un sacrificio de carne ¡se jodió! un ritual para resucitar a un antiguo mal y liberarlo del hielo despertado de su letargo y lleno de sangre el demonio se alzó no me digan que aquí se termina la campaña porque me voy a morir a ver hey, estoy grabando ando grabando ya va, ya va que estoy en vivo Kyra ha muerto y sus espadas en el viento no tienen líder y están atrapados muchos de mis hermanos morirán si no intervengo y este demonio ahora que está fortalecido es un peligro para toda la galaxia a ver hey, por cierto me parece que Bella Lamorcanaut es el titán más débil de todo el juego en serio sin duda vamos a ver el mapa de la campaña que tenemos acá tenemos misión 16 el príncipe de la tormenta y a ver vamos a jugarla de una vez la profecía ofrece la clave para derrotar para derrotar al demonio la unión de los viajeros los Eldar fuimos muy arrogantes al pensar que se refería solo a nosotros ahora sabemos que incluye a otros dos Gabriel Angelos señor de los cuervos sangrientos y sus flotas viajeras y Gorguts el estafador errante debo forjar una alianza con ellos para derrotar al demonio pero no puedo hacerlo sin conocer el verdadero camino hacia adelante cierto hemos perforado la sombra con la que el demonio ha cubierto la profecía pero aún nos impide adivinar el futuro hemos seguido los entresijos del destino hasta donde lo hemos podido nos ha llevado un antiguo Nexo Eldar creo que el Nexo puede perforar el velo que nos ha cubierto el demonio para capturarlo necesitarás a los guerreros de las espadas en el viento con Kyrie muerto se han quedado sin líder y atrapados los liberaré primero para que el destino nos para que el destino nos libere a todos veamos las riendas de un destino ay ya no quiero leer más la muerte de la muerte una víctima de su propia hubris pero puedes restar bien sabiendo que las cosas hubieran sido mucho peor pero por tu involucro estás en el centro de estos eventos este es tu momento veamos que dice Taldir la muerte ¿Qué? A lure to attract the ambitious and greedy to this world. A deception to attract generation after generation into spilling blood here. And Kaia succumbed without any hesitation. We will be its next victims if we are not careful. Y finalmente, el destino de los orcos. My head! That beastie is in my head! Everything's weird! Where's the boss? He went for the stick and he didn't come out. Then this huge beastie rose up out of all the gold. Jajajaja, los orcos siempre tan graciosos como siempre. Too huge! We should go to the closer and let it from this world. That demon boy ain't letting us run. He's taking over both the sky and the dirt. He's eating this world now! Sabias palabras de Zap Noggin. Comencemos la última misión. Creo que es la última, creo. Misión 16, el príncipe de la tormenta. Liberado de sus confines helados y alimentado por eones de sangrientos sacrificios, el demonio puede ahora saquear la galaxia con total libertad. Maka lidera un intento desesperado por salvar a su gente. Ok, comenzamos la misión 16, veamos por qué camino iremos. La falla derretida, profundidades de Acheron. Estamos siendo asediados por el género de la diformidad. Debemos llegar a nuestro guerrero y reformar las espadas del viento. Ya va, se supone que esos son orcos del caos. Pero qué vergas. Ah no, son dobles. Ok, sí, son orcos de la diformidad. Así, sin mayores palabras. Eso es justamente lo que son. Estos son dobles demoníacos, oscuras reminiscencias de aquellos que lucharon en Acheron. Lo que me parece extraño es que no veo dobles de los marines espaciales. ¿Dónde estarán? Estos no son vengadores implacables, sino oscuridad que ha tomado sus formas. Atacadles con toda vuestra furia, dice Taldir. Ok, aquí hay unos devastadores. Ok, que esa estructura es la fuente de los dobles. Hay que destruirla ahora mismo. Muy bien, llegamos a donde están las espadas del viento. Nos ha salvado, vidente. Te seguiremos y lucharemos por ti. Captura la estructura Seno, objetivo principal. Mis hermanos, el destino nos ha dado un camino a la victoria, pero no podemos desviarnos de él. Primero tomaremos el nexo y disiparemos la oscuridad. Evidente, el enemigo asalta nuestro campamento. Y vamos a por él. Estas agujas oscuras están cegando mi visión. Estas agujas oscuras fortalecen el velo del demonio. Debemos acabar con ellas o interferirán en el núcleo. Mientras tanto vamos a ir... No podemos hacer mucho realmente. Un portal de guerreros acá, pero no mucho más. No podemos hacer mucho más. Las fuerzas demoníacas son cada vez más y más fuertes Debemos reunir a todos los guerreros que podamos si queremos plantarles cara Debemos llegar al nexus rápidamente Antes de que el demonio se haga demasiado poderoso Y bueno, y vamos en camino ¡Suscríbete al canal! Nada más que estamos perdiendo al titán, solamente Solamente perdimos al titán, nada más Maldita sea Vamos a retirarnos, pues no podemos hacer más nada Ay, no puede ser, esta misión tiene pinta de que va a ser muy, muy, muy fastidiosa Maldita sea Vamos a pedir varios espectros oscuros Ay, no me gusta que haya perdido todo, en serio Ya lo sabemos, pero... ¿Qué podemos hacer? Vamos a llevar a estos bichos hasta allá, ¿sera? Y vamos a actualizar el escudo y el arma Maldita sea No, no me gusta No me gusta No, no me gusta ¡Muy bien! ¡Mala idea! Mejor no vayas, mejor no vayas Bueno, ya estamos de regreso Menos mal Estamos atacando el campamento enemigo Ya tenemos una vez más A nuestra Taldir Y con ella la verdad es que La balanza se inclina mucho Pero mucho hacia nuestro lado Seguimos atacando, seguimos atacando Ya nos falta mucho Muy bien Que Taldir se encargue del Dreadnought mientras nosotros aniquilamos a los espectros oscuros Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahora acabamos con el último edificio de los enemigos Y con eso creo que será suficiente para pasar a la próxima fase Ok, veamos que va a suceder Estas agujas fortalecen la influencia del demonio e interfieren con mis adivinaciones Pero no podemos destruir las agujas y controlar el nexo simultáneamente Ok, entonces Taldir va a hablar con Gorguts Gorguts, ya sé cómo derrotar al demonio pero necesito que alguien destruya las agujas oscuras La última vez que te ayudé tu amigo Ronnie me traicionó Pero yo te proporcioné una guerra épica La misma promesa que te hago ahora Mmm, vale Pero solo porque luchar contra Kyber era genial Ok, entonces ahora vamos a controlar a los orcoides Mueve Ok, ahora estamos jugando como los orcos Y hay algo que tenemos claro La niebla nos hace daño Están atacando acá Los pieles verdes Eh, los desangradores del caos Qué emoción Ya saben muchachos cuál va a ser la próxima raza de De Dawn of War, ¿no? Espero que lo tengan bastante claro Acá hay una aguja así que vamos a derribarla Muy bien, muy bien, muy bien Vamos de maravilla, vamos de maravilla A ver, vamos a sacar unos petatanques Y unos saqueadores Y dos camiones Y con eso ya iremos armando un ejército Hemos tumbado la primera aguja Los desangradores están atacando la base Los muy malditos Vamos a seguir buscando puntos Donde hay Van a tumbar ese de allá arriba Coño Ok, esto es un problema Realmente es un problema Así que vamos a salir rápido de acá E intentar tumbar todos los puntos que podamos En teoría por acá arriba Debería haber más Eso es correcto Eso es correcto Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno De hecho Hay uno Y un santuario Dos santuarios Vamos a hacer tumbar el primer santuario Cuidado 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 La niebla mortal hace pupa Ok Creo que con hace pupa Se refiere a que hace daño Los petatanques Que agarren por acá A ver Estamos bajo ataques intensos Señores Muy intensos Están atacando el campamento por la espalda Eso no está bien Y una de las misiones Es que el campamento debe sobrevivir Así que bueno Debería La parte importante es que por ahora no hemos recibido más ataques. Vamos a movernos con Bella. Continuemos moviéndonos, continuemos moviéndonos, ya no va a faltar mucho ya. Pronto tenemos que terminar esto, esto va a ser muy pero muy malo para nosotros. Los otros están aquí, pero vamos a esperar a tener lista la última torre de Waa. Para poder lanzarles la lluvia de piedras y en lo que se hace eso, por supuesto, también va a estar listo Gorguts. Bueno, ya Gorguts está listo antes de tiempo, pero no importa. Por ahora lo que me tiene en pensativo es cómo vamos a hacer para atravesar ese último bloqueo que se ve difícil. Estoy seguro que va a ser difícil, aquí tenemos a Gorguts. Muy bien, vamos a atacar entonces. Vamos a atirar la lluvia de piedras aquí de una vez, la vamos a atirar. Ya se va a caer, ya casi, ya casi. Vamos, orcos, vamos, túmbenlo, se ha caído. Ahora que sigue... Los hilos del destino se han liberado y el futuro se ha despejado. Vale, ahora vamos a jugar con los marines espaciales. Estamos desconectados, pero debemos seguir luchando. Mientras tanto, esto está grabando, por supuesto. Ángelos, ahora recuerdo por qué te perdoné en Cyprus. Presentí que aparecerías antes del fin. Solo hay un modo de dañar a este demonio, aunque supondría un sacrificio para ti. Yo no acabo con las vidas de mis hermanos tan fácilmente. Lo sé, más para derrotar al mal que siempre has hecho lo que debías. No entendí. Lo he visto, tu nave debe destruir este mundo. A ver, alguien me explica. Balthazar, supongo que has oído esto. Acepto mi deber, señor. Unidad de deformidad armada. La barcaza de batalla, Dauntless. Comenzando. Necesitarás una señal para guiar la Dauntless hacia la falta tectónica. Un trío de puntos de escucha servirán. El demonio puede proteger a Akeron de mucho, pero no de la Dauntless. Ni de mí. Ni de mí. Ni de mí. Establece los puntos de escucha principales. Bueno, aquí vamos. ¿Qué irá a pasar en el final de este juego? ¿Qué irá a pasar? ¿Irán a morir de una vez por todas los Blood Ravens? No lo creo. Pero sí va a suceder algo importante. Muy bien, tenemos el primer punto de escucha. Bueno, no lo tenemos. Tenemos que establecerlo. Así que vamos a darle. Tenemos muchos servidores. Vamos a construir una capella por aquí. Una de estas por acá. Y vamos a construir el culto mecánico... Del Adeptus Mechanicus aquí. Muy bien. Vamos a mejorar nuestras unidades. Eso es. Estamos haciendo un excelente trabajo. Y vamos a construir. Y vamos a construir, de nuevo, a continuación. Un saludo. A continuación de los hermanos. 주ые, mis hermanos. Yo nacer voy a terminar con la hermosa. We han logrado una generación. Lleggamos una generación. Si es. La primera posta está en el otro, hermanos. Es seraitbueno dejar las defensas de estos postos antes. No vamos a hacer. Construye aquí rápido Una capilla de doctrina Para poder curar las unidades A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer francotiradores Mi unidad favorita Vamos a hacer varias escuadras Ya tenemos el punto de escucha acá Así que vamos a seguir actualizándolo Señor del capítulo La Downless necesita Tres puntos de escucha Antes de que podamos Iniciar el acercamiento del choque Sí, yo sé, yo sé, yo sé Baltazar, pero es arrecho No es tan fácil como pedirlo, créeme Tengo que ir avanzando poco a poco Ok, vamos a avanzar hacia el otro punto A ver qué sucede Esto se va a seguir poniendo interesante Ya van a ver Power generator Power generator Sniper scouts deployed Actualry now Re ataque I will not water Let us do it Sigan moviéndose, sigan moviéndose, sigan moviéndose, no se tarden por favor Cada momento que nos tardamos se va poniendo más y más y más difícil, estoy seguro de eso Catenos seguidos Nos van a necesitar devastadores con cañones láser. Y necesito a todos estos servidores para poder curarla. Ya llegaron los devastadores con cañones láser, también los voy a necesitar. Ustedes cuatro, cúrenlo. Tres, y estos van a ir a... Láscara team deployed. Láscara team attacking, I will be guard. Logs to our vulnerable listening post. Captain Master, the Dornplus needs those three listening posts built before we can initiate crashdown approach. They must have touched the smarts back to the kill. Some listening post has been targeted by our foes. Efficiency logarithms can be understood. I'll purge that flight. Fire here! Reven inside, zoom all the surge! Control mode? It's伊wagant! It's 더厲害! No trespass! V των b Pokézin! Find your target, you tell 상황! Be prepared to defend these posts. Now to build the last one. delegation XYZ Fahrenheit 이끝 Acá vamos bien, por acá vamos bien, por acá vamos bien No pueden hacer mucho al respecto los muy malvivientes Vamos a sacar más servidores para que puedan curar acá Uy, Dios mío Y vemos que se vienen una miriada de ellos por acá No, 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 no Curen este punto, cúrenlo rápido Vamos a desplegar unos marines por acá Y vamos a avanzar hacia el otro punto, rápido No, 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 no Ok, ahora vamos a movernos con los marines tácticos hacia este punto de acá abajo Porque nuestros exploradores están teniendo problemas allí De hecho, seguro los matan No, esto es una locura, no puede ser, hay demasiados De donde salen tantos De donde salen tantos ¿Cómo va esto por aquí abajo? Por aquí vamos aguantando, eso es importante Vamos a hacer más escuadras Pero la batalla está muy, pero muy encarnizada en este punto del mapa Ay, no, 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 hay muchos Ya establecimos los tres malditos puntos, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, ya este lo vamos a perder Cinco minutos es demasiado tiempo En una batalla como esta Mucho, mucho, mucho tiempo ¿Cómo vamos a hacer para aguantar? Ni yo lo sé Pero lo vamos a descubrir pronto, créanme Vamos a aumentar el daño A distancia de nuestras unidades Y estas unidades de acá las vamos a poner aquí Ay, miren Acanceremos la atmósfera en cuatro minutos Vamos a ver Servitor en tránsito A drop pod is available Reposición generator lost Carrying is out Helipolter team on route Maldita sea, maldita sea No, y acá vienen Una miriada de ellos De nuevo Pero es que tres minutos es demasiado tiempo Es totalmente injusto Esto no puede ser así No, 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 no No, 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 no. Falta demasiado todavía. Muchísimo tiempo. Falta. Alcanzando el punto de no retorno en dos minutos. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Solamente tenemos que aguantar dos minutos más. Dos minutos más y ganaremos. Terminaremos Dawn of War 3. No podemos rendirnos ahora. ¡No podemos! Ay, no, 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 no. Un minuto, un solo minuto. Vamos, que sí aguantamos, vamos, que sí aguantamos. Un minuto, un minuto, un minuto y se acaba, un minuto y se acaba esta tortura. ¿Cómo va la batalla aquí arriba? ¿Cómo va la batalla aquí arriba? Ok, 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 ok. Batalla va bien aquí. 33 segundos. 33 segundos y se acaba. 33 segundos. Escoltas por acá para que ayuden en este punto. ¿Cómo va Gabriel? ¿Cómo va Gabriel? Gabriel va aguantando. ¡Viene más, viene más por acá! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué vergas! Nada, esto no puede ser. No, no puede ser, no puede ser. Voy a hacer un corte. Bueno, señores, en esta ocasión sí me atrincheré bastante bien. Esta vez sí voy a ganar, ya no la cagué más, menos mal. Y pues eso, básicamente. Solamente faltan 20 segundos, pero no van a poder hacer nada al respecto estos demonios del caos. Si estoy en lo correcto, este es finalmente el final del juego, valga la redundancia. Así que 5, 4, 3, 2, y 1. Se acabó. Comenzando descenso final, 72 segundos. Que nadie diga que no valemos. Lucha hasta el final, ¿ok? Lucha hasta el final, ¿ok? Hace mucho que Yen de Dioses mató a su último demonio. ¡Ay, por favor! Salgan de esa mierda y vamos todos a pelear como los hombres que somos, no joda. Que estos malditos demonios del caos, hermanos. Nuestros enemigos sabrán que se han enfrentado a los cuervos sangrientos en combate. Por supuesto que lo van a saber. Vamos a causar todas las bajas que podamos antes de morir. Completado. Lucha hasta el final, parece que ya. Muy bien. Vamos, Gorguts. A la épica batalla final que te prometí. Que nadie diga que no valemos, dijo Gabriel Ángelos. Te necesitamos para una última batalla, Ángelos. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! Esta va a ser la batalla contra el demonio. A ver qué pasa. ¡Ay, no! Lo único que no me gusta de todo esto es que Baltasar va... Está muerto. El impacto de la nave destruyó el manto de Acheron, despedazándolo en una multitud de fragmentos. Aquellos que no encontraron la forma de escapar, perecieron. Aunque se había reducido su tamaño, el demonio no murió. Y el núcleo de su dominio permanecía. Esta victoria pertenece al emperador, pero fue realizada por ti. ¿Y ahora qué se supone que irá a pasar? ¿Cuántas misiones son al final, verga? ¿Y ahora? Experiencia de élite, de maca, de la caballera espectral, de solaria... ¡Ah, sí! Ya solaria está a nivel 10. Muy bien. ¿Ahora qué sigue? Siguiente misión. ¿De qué se trata? ¿Será que sí vamos a terminar algún día el juego? ¿Será? El altar de las lamentaciones. Misión 17. Los viajeros... Los viajeros. Los viajeros se unen e intentan resistir hasta el final... Ante el príncipe de la tormenta. Bueno. Vamos a pelear contra un demonio del caos. Vamos a ver qué tal lo hicieron en Dawn of War 3. Seguro que lo hicieron super épico. Seguro. Pero hay demasiados marines espaciales muertos. Es increíble. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis hermanos? Pregunta Gabriel. Mostradles el acero, chicos. ¿Ah? Gorguts. Gabriel. Escúchenme. Estamos sobre todo lo que queda de Acheron. El altar de la lanza. Este es el reino del demonio. Este es el reino del demonio. Mis fuerzas, mis hermanos. Siento que algunos escaparon, pero nuestra preocupación es el demonio. Está aquí y debemos destruirlo. Debemos. Te refieres a trabajar en equipo. Los viajeros se deben unir para obtener la victoria. Está escrito. Lucharé contigo, pero solo para matar a esa bestia impía. Ese chico demoníaco está atrayendo a sus vástagos. Lucha contra el demonio y mátalo. Lucha contra el demonio y mátalo. Por los momentos estamos luchando contra todos los engendros del caos. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía no hemos visto a ese chico de Wario. Si los batallos son secuates hasta que él mismo se tenga que enfrentar a nosotros. Vengan para acá para darle un poco de amor. Vénganse. Venga, vengan. Tengo amor para todos. Vengan. Bueno, pero son unos cuantos. Nos están tirando todo lo que tienen. Todo, 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 todo lo que tienen nos están tirando. Ya vemos que el que más aguanta, por supuesto, es el buen Gorguts. ¿Será que estos son los últimos demonios, será? ¿O vendrán más? A lo mejor vienen más. Tenemos que ir hasta el demonio y luchar contra él. ¡Ey, chicos demonios! Ven aquí y lucha conmigo, cobarde. ¡Oh, aquí está! Eres un grande, ¿verdad? Vaya, ese demonio está gigante, ¿ya? Mejor vamos a alejarnos un poquito. ¡Uf! Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. ¿Dónde va a caer? Vamos por ti, maldito demonio. Vamos por ti. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Uf! Le está dando a Maka, le está dando a Maka. Vamos a quitar a Maka de allí. Maka no aguanta todo el poder de ese demonio. Además, she's a girl. No puede pelear contra un demonio. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa. Ay, ay, ay. Ahora que sigo. El demonio se está curando en esa fuente. Está utilizando el sacrificio de sangre para recuperarse. ¡Eso no es justo! Tenemos que bajar hasta ese altar y destruir la fuente. Hay un camino que lleva ahí. Los guiaré. Hijo de puta, se está curando en serio. ¿Qué? No me digas que el Ronan murió. No, no, no. Esto tiene que ser el engaño del demonio. No, vamos a seguir moviéndonos. Vamos a seguir moviéndonos. Voy por ti, Ronan. Voy por ti. Voy por ti. A ver, pero ¿cómo se supone que voy hacia aquel lado? No comprendo. A ver, ya va. ¿Será que tengo que saltar con...? Vamos a seguir moviéndonos. Vamos a ver Un modo de avanzar Dice Angelus Maldito demonio Maldito demonio Pero hasta cuando me van a tirar orcos, vergación Es increíble Porque ya han matado muchos, ¿no? Qué batalla me ha tocado Para acabar con el demonio, en serio Lo importante es que ya estamos cada vez más cerca De hecho, ya estamos llegando Me hace recordar al escenario Esta parte de aquí Al escenario de Dan of War 2 Retribution El final del juego Dios mío, ¿hasta cuándo? ¡Obergación! ¡Qué locura, en serio! ¡Maldición! ¡Ya! Terminen de acabarse de una buena vez por todas Ay, Dios No puede ser Te has quedado sin chicos, ¿no? Van a venir más Ah, aquí está, aquí está, aquí está Ven acá, maldito Todavía te falta una batalla Todavía falta, todavía falta Todavía está, aquí está El problema es que me queda muy poca vida Y, bueno, básicamente eso No tengo casi vida para tanquearme a este maldito todo el tiempo De hecho Angelus está sufriendo las consecuencias No, 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 no Maldición, no hay vida para curarme. ¿Qué voy a hacer? ¡Viva, vida, 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 vida! ¡Gracias! ¡Maldito demonio, te odio! No, 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 no... me está jodiendo, me está jodiendo y no sé qué hacer porque tengo muy poca vida en los dos que pegan duro, maldita sea no otra vez va a curarse, pero el camino al altar está abierto por ahí que desespero en serio hacedle sangrar hasta que necesite curarse pero ven acá, maldito cobarde no puede ser, está demasiado difícil tengo muchos problemas contra este demonio corre maca, corre, 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 corre ¿dónde coño de la madre está? aquí está ¿a dónde se fue el cobarde? ahora sí te vamos a destruir esa mierda, hijo de puta destruyanla ay 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 guídate, guídate, guídate guídate, guídate ¡Suscríbete al canal! 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 Maldito demonio, maldito demonio ¿A cuándo vas a aguantar, aguantar? Va a ir a la puta fuente a curarse de nuevo, maldición ¿A cuándo vas a aguantar, aguantar? ¡Esto es increíble! Maka encárgate de ese Bronnag fantasma ¡Qué escurridizo el hijo de puta! ¡Coño! ¡Qué puto demonio tan cobarde, no joda! Maldito hijo de puta ¡Ah! Cayó Angelo, su joda Termina de morirte, vergación ¡Ya no te falta nada! ¡Si no te encuentras, Nercy, no te encuentras en ti! ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! ¡Está cerca de la defensa! ¡Llegué toda tu fuerza dentro! ¡No! ¡Te vas a morir, maldito demonio! ¡Te vas a morir, maldito demonio! ¡Ya se va a acabar! ¡Va a morir Maka! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Menos mal que no se murió! ¡Va a caer el demonio! ¡Sí! 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 ¡Se murió el hijo de puta! ¡Muérete coño de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamagüevo! Veamos el final, veamos el final El demonio se derrotó y la profecía se rompó. La alianza se desolvó y los viajeros se fueron los pasos separados. ¡Qué sensual, Maka! ¡Ay! ¿Qué irá a decir Gorguts? ¡Ja, ja, ja! ¡Va a agarrar la lanza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es cierto, Gorguts! Por lo menos tienes tu palo picudo. Bueno, me hubiese gustado que hubiesen atado algunas cosas más al final. y todo lo demás, pero no fue suficiente. Vamos a saltarnos esta mierda. ¡Ah, sí! ¡Terminamos la campaña! ¡Por fin la terminamos! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡No joda! Pensé que no la íbamos a terminar nunca. ¿Qué sigue? No, no sigue nada. La experiencia de élite de cada uno. Continuamos. Desbloqueamos, desbloqueamos, desbloqueamos. Y... A ver, a ver. Mapa de la campaña. Creo que no va a venir mucho más. Y ya. Eso fue todo, amigos. Fue un honor haber jugado la campaña de Dan of War 3 con ustedes. Haberla terminado juntos. Gracias por haberme acompañado durante todos, 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 todos estos episodios. ¿Qué les puedo decir? Fue lo más épico del mundo. A mí me ha gustado mucho. No tengo nada malo que decir. Y, bueno. Estén atentos porque se vienen más cosas de Warhammer 40,000 Dan of War 3. Y también se vienen más trasfondo. Un abrazo, mis queridos amigos. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!